Ahora que estoy solo puedo hacer lo que me dé la p*** gana Y el segmento de trailers fue primero Y el segmento de noticias Segmento de noticias Es ahora Segundo Empecemos con la noticia que no es de Sony ¿Se acuerdan de Jonah Jameson? ¡BACAR! ¿Su esposa quiere saber si quiere del uro terciopelo en la sala de la cocina? ¡El que cueste menos! J.K. Simmons Ganador del Oscar a Mejor Actor Secundario por Weeplash el año anterior Pues déjenme decirles que Saltó del Bote de Marvel Al bote de DC Porque Era Jonah Jameson Todos estamos de acuerdo en que J.K. Simmons fue el mejor Jonah Jameson Que pudo haber existido en el mundo J.K. Simmons Ahora fue casteado para ser el comisionado Gordon En la Liga de la Justicia parte 1 En verdad Me parece raro Pero A este punto Han probado que los actores que Ya han estado en películas de superhéroes Cuando vuelven En otro rol de películas de superhéroes A veces les va mejor Quicksilver Quicksilver era el amigo de Kikas Y Aaron Taylor Johnson También fue Quicksilver En otra película Entonces solo estamos Estúpidamente saturados De películas de superhéroes Entonces No puedo concebir que Un comisionado Gordon De J.K. Simmons Sea mejor Que un Jonah Jameson De J.K. Simmons Pero definitivamente Es un actor tan bueno Que va a hacer algo Con el personaje Interesante Definitivamente interesante No se va a sentir Para nada Como el Como el Comisionado Gordon De De Gary Oldman Para nada Seguro le va a dar Otro Otro Otra interpretación Al personaje Completamente diferente En The Dark Knight Returns El comisionado Gordon Es un chuchas Es como que un viejo Amargado Creo que J.K. Simmons Le va a dar ese toque Al comisionado Gordon Quiero ver eso En la película Y ahora sí Nos viene lo más duro Hablar de Sony Porque Sony Sony mató a Spiderman Literalmente Lo mató ¿Por qué? Por su sed de poder Citando al Grinch La avaricia Es lo que les hizo Perder el dinero ¿Por qué? Porque Sony tenía Estas ganas De crear Su universo cinemático De Spiderman Tenían unas ganas Increíbles De hacer Millones de películas De Spiderman Solo para hacer Una película De Sinister Six Y según esos Hacks Que Gracias Kim Jong-un Corea del Norte Hizo a Sony Sabemos que hasta Tenían planes De hacer una película De hacer una película De la tía May Una película de espías De la tía May De joven ¿Qué chuchas quieres Sony? ¿Quieres exprimirnos Todo el dinero Poniendo nombres De personajes Que conocemos En cualquier mierda Para que Vayamos al cine Y seguramente? Si hacían esa película De la tía May Habría ido a verla Mierda Una de las razones Por las que odio a Sony Porque Se sienten En sus películas Que no están tratando De hacer Una buena película No es como que Bueno Vamos a hacer Una buena película Y después Si nos va bien con esto Veamos Que hacemos en la secuela No, no, no Ellos están haciendo Putos trailers Con productos de Sony De dos horas y media Para películas futuras De Spider-Man Eso fue lo que fue Amazing Spider-Man 2 Y gracias a Dios La gente fue lo suficientemente Inteligente Para no darle A esa película Tanto dinero Como Sony esperaba Y por eso Cancelaron la franquicia Parecía que Sony Se estaba reivindicando Que estaban Haciendo las cosas bien Finalmente Asociándose con Marvel Haciendo esta asociación En que Tom Holland Es Spider-Man Y es de Sony Pero al mismo tiempo Es del universo Marvel Ya, eso parecía La mejor idea Que podían hacer Sony Era su Redemption Valió mierda Valió mierda ¿Saben qué Anunció Sony? Tienen planes De hacer una película De Venom Una película Standalone Solo de Venom No me molestaría esto En verdad Sería una idea Súper buena Pero la cosa Es que dijeron Que no va a tener Relación Con el universo Marvel O sea Otra vez quieren hacer Su estúpido Universo Sony Spider-Man Sinister Six ¿Qué chuchas tienes Con Sinister Six Lo único interesante Es que dicen Que el guionista Va a ser Dante Harper Que es el escritor De Age of Tomorrow Age of Tomorrow También fue un fracaso En la producción Y el marketing Pero la película Fue buena Les recomiendo Age of Tomorrow O sea Es una película De acción Que de verdad No decepciona Pero Sí O sea Tiene ese historial De un fracaso En el marketing De la película Y por eso Fue un fracaso En taquilla También No sé Qué piensa hacer Sony con Venom Me parece una mala idea Lo que dicen De que no tenga Conexión con el universo Marvel Yo creo que Después de esa asociación Deberían Agarrarse con las uñas De esa Alianza Pero No sé Yo creo que Deberían Si hacen la película Deberían hacer Que sea del universo Marvel Y esto es lo que les digo No hagan Venom O sea Venom de De Eddie Brock Porque Eddie Brock No es un personaje Tan interesante para mí Hagan El Venom De Flash Thompson Y hagan el Venom Que no es Venom Venom Sino es Agent Venom Les déjenme explicarles Agent Venom Es cuando Flash Thompson Tiene el simbiote De Venom Pero al mismo tiempo Es como un militar Y es como que un Venom Con pistolas Y es chavalazo Y lo mejor de todo Es que Agent Venom Después Se une a los Guardians of the Galaxy Y si hacen eso En las películas Sería increíble Así que Eso es lo que yo les digo Que deberían hacer Uff Qué geek out Maldito Eh Se cayó un póster Uno Antes se cayó más Siguiendo con la línea De noticias Sony Eh Ya habían hablado De esto antes Estaban rumores Pero ahora ya Parece que el proyecto Está saliendo más a flote El El crossover Entre 21 Jump Street Que es de las mejores Películas que tiene Sony Ah Y Men in Black El proyecto Está moviéndose Los productores dicen Que ya es Una Posibilidad Más Más Seguro Y Creo No estoy muy seguro Pero creo que Channing Tatum Y Jonah Hill Si están en el proyecto Y creo que eso es lo Más importante Para que salga a flote Están hablando de O sea Traer nuevos personajes Para que Revivan la franquicia De Men in Black Y yo creo que O sea Pueden tener nuevos personajes Pero Esta idea Funciona Básicamente Con 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 que Channing Tatum Y Jonah Hill Vuelvan Y me parece Interesante O sea Ya estamos Tan saturados De universos Compartidos Que Como que Mezclar Dos universos Completamente Diferentes Igual de ridículos Pero completamente Diferentes Dos franquicias Establecidas Me parece Super chévere Es algo que Soñaba de chiquito Siempre O sea Jugando con juguetes Era como Uno coge Spider-Man Y Está hablando Con Con huevo duro O sea Ahora todo eso Es posible En las películas Llevo a llegar A un punto Que nos vamos a hartar De eso Pero Aún no confío En ti Sony Eso fue Cantecuadro Solo Y Espero que lo hayan Disfrutado Denos like Usen el hashtag Cantecuadro Nadie lo usa Pero Pero Sean libres O sea Poner hashtag Es como que Al tres Y Usas el hashtag Cantecuadro Es Así de simple Comenten Disfruten Denos like Mucho amor Chao Un saludo Un saludo Un saludo